Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo las partidas en las cuales me he clasificado ya para la segunda ronda por el grupo A y una pequeña actualización del mazo que tengo yo ahora mismo en dracónico. Sabéis que el meta evoluciona y también los mazos tienen que evolucionar con ello. Y ahora mismo, como se están viendo más otras clases que no eran solamente runico y dracónico, pues he hecho unas pequeñas modificaciones. Entre ellas, una que es bastante notable, que es que he quitado las orcas. Las orcas estaban bien para ciertos tipos de mazos porque te mantenía una presencia en mesa, pero ahora mismo lo que me hace falta es curaciones. Y en las orcas lo que hacía era también me consumía un turno que es muy necesario ahora mismo para otras cosas. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he metido dracoserpiente y, bueno, no, he metido otro roi para tener una posibilidad mayor de rampeo y había dos opciones, o es kachaka para tener un pequeño escudo o un rampeo, o en este caso el jinete. Me he convencido más del jinete, aunque solo es una copia, porque te facilita tener opciones de poder matar, ya que da los dragoncitos, o en caso de que vayas mal, una pequeña curación. Al ser solo una copia, pues es más para partidas muy alargadas, ya que es difícil que te toque. Pero es una opción viable para cuando ya estás rampeado, porque cuando ya tienes la furia activada, poder tener una opción más. Y en estas partidas ya veréis que me ha asertido bastante bien el efecto para tener esa opción de victoria. Y me he hecho un 4-1 en el primer intento. Así que os recomiendo este mazo si no sabéis qué jugar para enfrentaros a esta ruta que estamos haciendo ahora mismo de la copa. La cual ya sabéis que ha cambiado un poquito y ahora mismo, si te clasificas por el grupo A y pierdes en la segunda ronda, caerías al grupo B. Así que no está todo perdido, como hasta ahora, que los que clasificamos al grupo A no la jugaban muchísimo. Y había veces en las que el meta, cuando te clasificabas al grupo A, era favorable para ti y después cambiaba, porque es una semana, en una semana pueden cambiar las cosas. Y entonces no podías pasar a la final del grupo A y te quedabas ahí con las ganas y hay gente incluso que solo jugaba para el grupo B, para poder asegurarse la recompensa y llegar a la final. Esto es una cosa que han implementado para facilitar las cosas a que la gente del grupo A, pues, intente luchar más por entrar ahí. Y va a haber un poquito más de competición, en ese sentido. Y nada, sin más dilación, vamos con las 5 partidas. En las cuales, ya os digo, he hecho un 4-1, así que hay una partida en la que veréis que no lo pasó bien. La primera de las partidas es contra Dimensional. Dimensional la estoy viendo bastante actualmente. Y es uno de mis 3 mazos prioritarios a la hora de cuando vaya a ir a por el campeonato de Europa, que es la semana que viene. Aún así, ahora mismo, todo está dispuesto al cambio. Ya te puedes apuntar para el campeonato, pero yo voy a esperarme a la mitad de semana para ver si evoluciona más en meta. Y aquí tienes que apuntar ya a los mazos con los que vas a ir. Como podéis ver, ahora mismo tengo una mano brutal, ya que en turno 2 puedo rampear y en turno 4 meter el Draco Serpiente. Eso es una de las mejores jugadas que tiene este mazo. Así que nunca desprecéis tener ese tipo de cosas. O sea, si tienes rampear y tienes las llamas del desprecio, solo necesitas tener algo a lo cual pegarle con las llamas del desprecio. Y tener un objetivo es más que necesario. Así que, perfecto. Esta es la jugada perfecta. Eliminas a un rival y tienes la presencia en mesa absoluta. Ahora el rival, aun encima, no puede jugar nada para poder enfrentarse a mí. Ya que tiene cero manás y aunque tiene el artefacto, no lo puede dar uso. Entonces, ¿qué podemos hacer? O rampear o pegarle. Yo opto por la opción de pegarle. ¿Por qué? Porque el rampeo ahora mismo es lo necesario. Los venidos tienen supervivencia con estos lagartos. Y si me sobrevive uno, como podéis ver, ya tengo tres. Es una verdadera locura eso. Armadura mecánica. Ella no me puede hacer ahora mismo en limpiarme un único bicho, ya que ha estado todo el trono en ello. Y, aun encima, le busca el analítico este, que no le puede dar un uso inmediato. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues rampear, obviamente, porque el oráculo ese es muy bueno. Y ya tengo evoluciones, así que vamos a robar todo ello. ¿Y por qué es muy importante esto? Pues porque tenemos el lagarto ese, que aunque no lo vamos a ver a uso ahora, sí que podemos pegar. Y tengo la gran suerte de que tengo el creyente. El creyente, le puedo pegar al lagarto y lleno la mesa por completo. Si no hubiera tocado el creyente, también hubiera sido una jugada bastante worth it, porque te sale bastante bien en computacionales. Ahora mismo está contra las cuerdas, porque... ¿Qué puedo hacer con un Icarus, que además la evoluciona? Pues, como mucho, matarme uno. ¿Y cuál es el uno que me puede matar ahora mismo? Pues, el 4-2 es el mayor problemático. Me lo mata, y después con un Icarus me mata el lagarto que está eliminando. No es mala jugada, sinceramente. Pero, ya tengo yo toda la victoria. Tenía 5 años en mesa, más la evolución, más etcétera, etcétera. Pues ya estaba asegurada la victoria para más adelante. En ese turno no, pero en el siguiente turno seguramente ya tendría asegurada la victoria. Vamos ahora con la segunda de las partidas. En la segunda de las partidas nos enfrentamos a un mazo de dracónico. Esto es dragón contra dragón. Pero, esta fue una partida un poco extraña, porque para mí que el jugador rival no había copiado ninguna lista, ni se sabe montar bien un mazo. Si es este el que recuerdo, porque creo que uno de los 5 no sabía montarse bien los mazos, o simplemente era una cosa muy rara y muy experimental. No me acuerdo ahora mismo si era él. Pero, lo vamos a ver ahora. Turno 1 de él, no juega nada. Turno 1 mío, tengo 2 queridos de desprecio, me lo puedo permitir. Y siempre es un daño asegurado. A no ser que tenga un buen chico que me pueda pegar a él. Me juega el ciervo al desprecio y digo, y yo pienso, es una mala jugada para mí, porque si le pego a él, roba. Entonces, ¿qué puede hacer él? O pegarme al minchito y robar, o pegarme a la cara. ¿Qué decide pegarme a la cara? Yo no lo entiendo eso. Tenía que primero haberle pegado al mío para matar al minchito y después hacer eso. Ahora yo estoy en una pesitura, porque si le hago esto, están todos débiles. Pero tengo la opción de tener mucho más dichos y he podido robar. Entonces, ya tengo la presencia en mesa apropiada. Pero, vamos a ver ahora si le puedo sacar partido. Me juega una Filene. Y eso le permite tener, para turnos más avanzados, la limpieza de parte de la Filene, si la evoluciona, hace un daño bastante grande. Pero yo tengo turno de evolución y 2 segundos. Así que, ahí ella, lo primero de todos. Y, ahora mismo, limpia la mesa con todo esto. Esto es súper perfecto para mí, porque el lagarto, encima, me sale perfecto el tema de que se daña y no se muere. Y tengo otro lagarto más. Como podéis apreciar en este armazón, los lagartos se les notan muchísimo la presencia que tiene y la potencia que pueden aplicarte. Y me juega un dragote que hay entre él. Y esto sí que no lo entiendo en absoluto. ¿Para qué haces esto? Si vas a evolucionar algo, para estafarlo contra ella, evoluciona al otro. El lagarto te iba a conseguir las cosas. Yo creo que este jugador no sabía jugar su mazo. Y lo estaba jugando de una forma súper rara. Porque le sobraba daño. Podía habernos matado con otra cosa. Y, encima, me lo hiere. Me deja opciones para poder herirme yo el lagarto. Y, obviamente, sabiendo la presencia que tengo yo, la potencia que tengo yo en la partida, puedo centrarme con unidad de puertas en los dragones. Juego con a Filene. Filene, ahora mismo, por ejemplo, yo creo que eso están malos jugados. Podría evolucionarlo a Filene, porque ahora mismo tiene dos cartas en mano. El rampeo es muy bueno, es muy importante. Pero, hasta ese punto... Aiela. Y tenemos un daño brutal ahora mismo. Con esta evolución, hago que el hace a Haka, pues, cueste 8. Y limpio toda la mesa, y le tengo de 6 a la boca. Ya tengo, prácticamente, la partida ganada. Y, además, es que esto ya me explica el por qué. No entiendo. ¿Para qué rampea tanto si no tiene opciones de poder jugar al Date Masamune? ¿Qué era esa la opción que tenía? Yo pensaba, rampeará, no sé, para jugarse un Date. No digo, un Poseidón. No lo comprendí. Yo creo que esta es gente que ha copiado un mazo y no lo sabe jugar. Por eso os recomiendo siempre que, aunque copiéis un código de un mazo, probarlo bastante. E intentar personalizarlo a vuestra forma de jugar. Ya que es bastante importante saber jugar a vuestra modo de juego. Yo, por ejemplo, me puedo copiar un mazo súper agresivo. Y, a lo mejor, no lo sabré desarrollar tan bien como otra gente porque yo soy más defensivo jugando. Ya lo habéis visto en muchos vídeos. Ahora, esta es la partida en la que yo perdí. ¿Por qué? Porque es un mazo de venganza. Y les toca una de las mejores manos que les puede tocar a un mazo de venganza. Ante eso no se puede hacer mucho. Sobre todo con un mazo en el cual los primeros tres turnos no tienes una presencia real. Y encima, la mano que tengo me evita tener una estrategia yo. Tengo una mano bastante decente, pero es que estamos contra Vampírico. Y esta no es la mano apropiada para Vampírico. Para Vampírico estaría mejor una de poder rampear como Draco el Dragón y tal más. Aquí estamos empezando a rampear en turno 4. Y vamos segundo. Si tuviera con la hiela, pues ya podemos jugar en el turno S. Pero al guardián este le va a ayudar demasiado. Ya veréis más adelante. Ahora empieza ya el turno perfecto. Walt, cuando no tengo el hechizo para poder matar a Walt en desprecio, si lo tuviera, pues me podría haber ahorrado bastante. Ahora mismo no lo tengo. ¿Y qué puedo hacer? O rampear o el daño. Tengo dos hielas, así que creo que me puedo permitir el daño. Pero es que ya va a ser demasiado tarde. Luna de sangre. Esto hace que evolucione. Y es un daño demasiado de hecho. Estamos contra un mazo de Vampírico que pega una burrada. Es poco defensivo y como le cojas tú la cuerda, pues no puede hacer mucho más. Pero ya veis que ahora mismo yo estoy fatal. ¿Qué puedo hacer? Lo único, limpiar de esta manera. Yo creo que estoy bastante mal en esta situación. Pacto de sangre. Pero es que ya tiene la venganza activa. Tiene demasiados turnos con la venganza y me quita el daño encima. Ahora, juego primero a Iela. ¿Por qué? Porque el horario con el dragón si lo juegas. Cuando ya tienes venganza, cuando tienes furia, entonces puedes robar con él. Es una opción más de poder hacer cosas. Pero ya veis, estoy a tres de vidas. No tengo opciones de curarme ni de ponerme guardianes. Necesito un Poseidón como el comer. Perdida de raciocinio con furia. Entonces todos sus dichos son una burrada de fuertes ahora mismo. Y esto hace que sea más fuerte según los que queden a mano. En turno 8 me pueden jugar dos guerreras. Dos... ¿Cómo era? Dos general oscura. Y eso es algo que no me puedo permitir. Podría haber jugado esta y poder matarlo. O lo he jugado así. Aquí ha sido un error por mi parte. Ahí me emociono demasiado. Pero como podéis ver ya estoy fatal. Tres heridas. Venganza. Y generos oscura súper excitada. Pero encima tiene al lobo brutal. Se acabó la partida. Hubiera hecho lo que hubiera hecho. Si no tenías a Poseidón contra un mato como este. Te parten la boca. Como podéis haber visto. Hay dos formas de jugar contra esto. O un Poseidón. O el que me hace curarme. No tuve la suerte de que me tocara. Y a él le salió bastante bien en la curva. Así que es una derrota bastante bien llevada. No cometí grandes errores. Más allá del hechizo ese que jugué. Sin sentido. Pero es que ya sabía yo que estaba bastante mal. Porque había visto todas las veces que había cargado la mano. Y si tienes una general oscura desde el principio. Y estás en venganza. El jugarte al hombre lobo ese. Es una verdadera brutalidad. Aquí vamos contra otro mazo. En este caso D-dimensional. Y este mazo. Pues no está todo mal. Está un pelín llevada. De una forma extraña. Como podréis ver más adelante. Y tenéis que tengo una mano bastante. Pero que bastante buena. Me quito las llamas de desprecio. Porque no las necesito. En cambio. La filena. Sí que me puede ayudar un poquito. A mantenerme en la mesa. Ya que ese sumazo de artefactos. Le puede sacar muchísimo partido. Turno 1. Si vas primero. El creyente de desprecio está muy bien. Porque es algo que es prácticamente imposible que te maten. Y es un daño que ya vas haciendo. Y aquí tuve una duda. Entre el oráculo. O el ciervo. El ciervo está bien. Pero es que claro. Te lo pueden matar. Te lo pueden exiliar. Etcétera. Aquí. Al haberme jugado él. Un bicho rival. Pues tengo el objetivo suficiente. Para hacerle llamas de desprecio. Cosa que me ayuda muchísimo. Para poder robar. Que ya veis. Tengo una mano bastante precaria. En esta partida. Pero decide jugar otro amelín. O sea. Es un turno muerto para él. Draco serpiente. Y Filene. Tengo el lleno de la mesa por completo. Y vamos a limpiar a ese. Para que no me pueda matar al lagarto. Si es que no juega un hechizo. Ya está a 16 vidas. Y tiene el poder de evolución. Pero va a ser los hilos de la meredeta. Carta. Que está bastante bien. Si vas a hacer esto. Que me lo haciendo. Limpiando la meredeta. Pero ahora empiezan mis rampeos. Puedo rampear una vez. Y jugarme una Filene. Decido. No jugar a la segunda Filene. Por tener opciones. Aunque podría jugarla. Y así. La podré rampear más adelante. Un punto de daño. Estoy rascando poquito a poco. Y ya veis que tengo muy pocas opciones. Y me juega. Esto. Victoria. Victoria es una carta brutal. Para poder limpiar. Ya que. Ella no muere. Siempre y cuando maten el primer trade. Y. Veis que con esto ya. Me va a limpiar una brutalidad. Ahora mismo estoy en pequeños problemas. Ya que no tengo nada. Con lo que jugar. Obviamente. Ya tengo rampeos suficiente. Así que. Vamos a permitirnos. Tener un hechizo de daño. Y con este hechizo. Matamos a victoria. Sin tener que sacrificar nada más. Y jugamos a esta hiela. Pero sin evolucionar. ¿Por qué? Porque. Me reservo la evolución. Porque me toca un Poseidón. O otra cosa. Que le puede sacar más partidos. Esta silva. Mejoraba bastante. Porque. Mejoraba con la otra. Y esa me mata. Todos los que tengan dos de culo. Infontáneo. Así que. Es un problema. Muy muy grande. ¿Qué puedo hacer? Primero. Criente de desprecio. Para poder robar. Recuerda siempre. Que tengáis que robar. Robar primero. Antes de nada. Y ahora. Esto me sale bastante bien. Porque puedo permitirme. El hechizo de daño. Y con ello. Poder limpiar. Sin sacrificar tantas cosas. Esa 3-2. No me preocupa. Ya que tengo 19 vidas. Y. Está jugando a marionetas. Pero no tiene una lesina jugada. Así que. En ese sentido. Yo tengo la ventaja absoluta. En este momento. Ponga eso así. Para poder. Conseguir. El robo. Cosa que está bastante bien. Y ahora está ayudando. Limpiarme toda la mesa. Tiendo en cuenta que eres un mazo de marionetas. Yo no lo limpiaría. Gastando las últimas evoluciones que te quedan. Y aquí están los Poseidones. Poseidón. Aliento descansado. Para poder limpiar la mesa. Y no gasto evolución. Recordad. Las evoluciones es uno de los recursos más importantes de este juego. Así que intentar reservarlos para ocasiones importantes. Segunda Silva. Con la segunda Silva ya estoy más en problemas todavía. Así cabe. Pero. Me juega una masa. Iluminosa. Imaginaria. Eso. Te evita que sufras daños muy explosivos. Pero. Hasta cierto punto. Entonces. Gastar la evolución en los soldados de Poseidón. Me sale muy rentable. Como podéis ver. Está 6 de vida. Vale. Reduce el daño un montonazo. Pero ya está. No puede matarme a Poseidón. Se acabó la partida. Una cosa rara de mazo. Sinceramente. Seguramente iba por las Orchids. Pero si ir solamente por Orchids. Ahora mismo. Tal y como está todo esto. Pues. No es que sea. La elección más apropiada. Ya que Orchid es parable. Por muchas cosas. Necesitas. Entrar con bichos que tienen asalto. Y. Yo creo que en ese sentido. Pues por ejemplo. Ir. A. Silva más Lysena. Más Orchid. Como el mazo que tengo yo. De dimensional. Pues es una opción bastante más viable. Ya que. Yo creo que ahora mismo está. Lysena con Artefactos. Y Lysena con Orchid. Ambas las dos útiles. Pero si no juegas a Lysena. O no vas a ese tipo de mecánica. O no tienes algo que la apoye. Pues te vas a quedar corto. Y ahora ya vamos con. El último de los mazos. Que aquí. Ya me enfrento contra alguien. Que tiene bastante más nivel. Como ya habéis visto. Que los otros. Las dos partidas que he tenido. Intermedias. No han tenido un nivel. Consigurable. Que digamos. Y nos enfrentamos a Forestal. Vamos a un Forestal. Que me lo puso un poco complicado. Sinceramente. Esta fue una partida. Un poco intensa. O al menos la recuerdo así. Porque fue hace unas horitas. Y ahora la estoy grabando. Y ya veis. Tengo una mano bastante. Pero que bastante buena. Rampeo. Doble. Y el tío que te hace robar. Vale que estás contra Forestal. Y a lo mejor no se ha gastado el partido. Y jugarle a esa tía. Me va a molestar muchísimo. Porque está el primero. Y yo no puedo hacer nada. Hasta el turno 3. Y puede llenar la mesa constantemente. Ahora mismo ya tiene 12 daños. Con el halcón. Ya me espero que pueda sufrirme 4 daños por turno. Es una verdadera locura. Podría haberlo jugado al ciervo. Y matarlo. Porque si me hubiera muerto muy fácilmente. O rampear. E intentar jugar más cosas en los siguientes turnos. Ahora. Turno 3. Con 4 manás. Pero turno 3. Tengo que jugar a Filene. Y. Soy un problema bastante grande. Juego a este. Más que nada por rellenar el turno. Y. Me juega la Ricultora. Que es como un arpa. Pero un versión de combatiente. Es una verdadera brutalidad. Ya veis que culo tienen todos los dices. Una locura. Juego a esta. Más que nada por el tema de. Rampeo. Y yo me quedan 3 manás. Que los puedo gastar. En. Otras cosas que. Yo creo que me va a salir más rentable. Jugar un Pokémon. Ya que es un pequeño guardián. Que no te salva mucho la vida. Pero. Como que frenará un poquito. La mega electricidad que estoy sufriendo. Que ahora mismo estaré destrozando a Ivo. Decido que me voy a dar a esta. Porque. Cuando. Ella muere. Al final del fin. Al principio del siguiente turno. Vas a robarte una carta a esta. Y con el rey de los insectos. A encima. Tiene la gran suerte de matarme. A la cosa. Yo aún hubiera matado a mis Filene. Más que nada por quitarte esa opción. Esta de daño. Pero bueno. Tiramos a esta. Y podemos limpiar toda la mesa. Esto al final me ha salido bastante rentable a mi. Porque puedo dedicar ese puntito de daño. A pegar a la cara. Aún así. Estamos muy mal. Tenemos 9 vidas. Y él 16 aún. Y como podéis ver. Mi mano no es la mejor de todas. Una Liria. Ahora mismo. Pero porque quiere jugar al hombre hoja. Y. Así poder hacer una limpieza. Un poco rentable. Ya que si me mata esta. Con la evolución. De la dorada. No sufren daños. Tengo muchísimos problemas ahora en la mesa. Así que lo primero que necesito. Es robar. Ya tengo rampos suficiente. Podría haberme jugado. A. 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 Para poder rampear. Pero ya que me sirve ahora mismo. Rampear más. Necesito robar. Robar infinito. Y esto me va a ayudar un montón. Porque robo una por él. Y otras dos. Y. Vamos a limpiar la mesa. Por lo que podamos. Podría haber pegado a otras llamas. Pero no hubiera sido algo rentable. Y otra Lisa más. Está robando una verdadera locura. Como podéis ver. Estoy 7 vidas. Y estoy en verdaderos problemas. Porque esa Liria aún sigue. Crecida. Y. Tengo la gran suerte. De que me toca el colega este. Y me curo una brutalidad. Y esto me va a salvar la partida. Ya veréis. Vas adelante. Vamos a limpiar la mesa. Con todo lo que podamos. Vamos a pegar ahí. Las llamas. Se las pegamos así. De forma natural. Y después las otras llamas. Con el otro bicho. No vamos a perder al 6-1. El 6-1. Porque pega la bota. Gastamos todo el turno. En este tipo de limpiezas. Y. Ahora mismo. Tengo un problema. De que. Tengo bastantes cosas en la mano. Pero lo bueno. Tengo agape. Así que. Todo eso tiene una utilidad real. Lleno de mesa. Me limpia todo lo que tengo. Pero tengo la gran suerte. Que obviamente. Tengo. A la heraldo. Y la heraldo. Encima. Como le. Está viva. La 1-1. Puede pegar otra vez a ella. Esto es muy divertido. En ese sentido. Vamos a robar. Y. Pegamos. Limpiamos. Le pegamos 3 daño a la boca. Ahora. Las todas me han cambiado. Quien lleva la batuta. Soy yo. Y. Vale. Ahora. Me puede matar a estas. Si llena la misma siguiente. O me juega. Al. Al insecto. Pero. Juega. Al hombre hoja. Y ya está. Estás a 5. Estás a 2 de vida. Potenciales. Y aquí. Yo me emociono. Y ya le voy a haber ganado. Hice un Miss Lethal. Como puedes ver. Soy un poco estúpido. En algunas ocasiones. Limpiamos a la mesa. Y es que tenía el Miss Lethal. ¿Por qué siempre que tengo a Date en la mano. Hago Miss Lethal? ¿Por qué? Ya visteis en el anterior vídeo. Que he hecho Miss Lethal. Con un Date en la mano. Esta partida estaba ganada. Sí. Pero es que podía haberla ganado en este turno. En el que llene la mesa de cosas random. Esto es muy raro. Y. Tengo que arreglarlo. Tengo que arreglar este tipo de problema que tengo. A la hora de decidir los Lethal. Cuando tengo a Date en la mano. Porque. En el campeonato de Europa. Espero que no me pase estas cosas. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré. La descripción del mazo. Modificado. En la caja de. De contenido. Del vídeo. Donde también tenéis ahí. Mis redes sociales. Y podéis seguirme. O comentarme cosas. Sobre nuevos mazos. Dudas que tengáis. Tanto en Twitter. Como en Facebook. En Facebook ahora tardará un poquito. Porque tuve el problema. Que ya visteis por Twitter. De que. Me reportaron una publicación. Y me bloquearon tres días en Facebook. Y. Si lo veis en Twitter. Es. Una viñeta de Gal Gohan. Que es un anime romántico. No sé. Cosas de Facebook. Y gente que reporta cosas. No sé por qué. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. O lo que sea. Hasta luego. Hasta otra.